No, 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 no te estás enamorando Sé que comentan el modo en que te miro No saben lo que siento y siento verdadero Sé que no entienden que yo por ti suspiro Que casi estoy muriendo Intenso sentimiento No, que no me piden alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Estás enamorando Oh 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 oh